¿Cuál es la situación en la que el policía te acusó? Supuestamente yo me acusando de trabajo, Vivian. Que yo encontraba de que motocicleta robada. Y eso es mentira, ve. Ellos lo que me quieren hacer es la vida imposible, amor. ¿Entiendes? ¿Tienes alguna documentación de esas piezas? Claro, mira, ve. Y mi factura. Tengo mi factura. Y tengo los papeles también. Sí. ¿Qué alega la policía cuando dice que tienes una pistola ilegal? Que estás involucrado en el robo de unas pasolas. Eso es mentira. Yo nunca había involucrado en vainas robadas. Toda mi vida yo me he expuesto a trabajar en mercancía. ¿Cuántos años? Como 15 años que viví trabajando en mercancía. ¿Anteriormente habías tenido conflicto con la Policía Nacional? No. Un allanamiento que realizaron en la vivienda de tu madre. ¿Qué puedes decirme de eso? No, que todo lo que yo tenía ahí tenía mis papeles. Tú sabes que algunas veces uno arregla un motor y los dueños te dejan lo que queda. Te lo dejan y tú lo guardas para acá a la mina y todo eso fue lo que trajeron para acá. Y los hierros y todos los hierros de yo trabajar. Todo eso es lo que ellos trajeron. Los hierros y el motor es mío y la pa' solita mierda. ¿Por qué deciden entregarte a la policía? Porque tengo miedo. Porque ellos andan diciendo que me van a matar. Entonces yo tengo que estar corriendo y escondiéndome de sitio a sitio. Entonces yo tengo una niña chiquita que mantener. Entonces no la puedo mantener. Entonces voy a tener que hacer cosas que yo no quiero hacer. Llamado que tú haces a las autoridades. Tu madre alega que no quiere que se te maltrate. Puesto que hace años ya un hermano tuyo falleció en circunstancias parecidas. Sí, ellos lo mataron, la policía. ¿Con quién dicen ellos que tú andabas? Se habla de un punto de drogas. Ellos me involucran diciendo que yo era socio de Jeffrey y que mataron en el punto de calor. ¿Lo conocías? Jeffrey y yo éramos amigos antes. Teníamos mucho tiempo que no ligábamos ni hablábamos porque él era pelotero y todo eso. Muy bien. Todo está bien. Agradecemos sobremanera a usted el señor alcaldes Alex y al mismo joven que se está entregando. Ya que es una buena acción que si la policía y la justicia se requieren fue de la cara. Y en esta ocasión lo estamos recibiendo y le garantizamos que vamos a ponderar, a considerar, a respetar todo su derecho durante la investigación. Gracias. Gracias.